Tenemos nota, títulos de Independiente, por favor. Que hoy hay muchas reuniones, Gustavo, un abrazo muy grande para todos, con refuerzos. Hay reuniones por el delantero, hay reuniones por Aliendro. Creo que son otras claves también por lo de Mingo Blanco, a ver qué decisión va a tomar, porque se junta con su representante, tras haber hablado a solas con Yoyo Maldonado. Hay oferta también por los defensores, por el central y por el lateral izquierdo. Semana movida en el mercado de paz de Independiente. Y la noticia buena es que la lesión de Tomás Pozo no es tan grave, está en línea. Correcto. Tomás, ¿cómo te va? Toto, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo está esa pierna? Porque en un momento me preocupé por el movimiento de la rodilla. Te golpean el tobillo, pero hace un movimiento raro la rodilla, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un susto muy grande para mí, para mi familia, todos mis compañeros. Sí, la verdad que el impacto no me lo esperaba porque, bueno, yo no me preparo para el golpe porque no lo veo llegar al defensor, entonces, nada, fue más chocante por ese lado y aparte por la forma de cómo mi pierna quedó, mi pierna derecha quedó entre las dos piernas de él. No sé nada. La verdad que fue un susto grande y la primera vez que una patada así me saca de un partido. Decime, Toto, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué lesión imaginabas que tenías? Y sinceramente pensé lo peor. No pensé la rodilla, pensé más que nada una fractura porque tuve yo dos fracturas y nada. Y sé cómo es la sensación de la fractura y sentía exactamente lo mismo, entonces, sentía que había sido eso. Decime, ¿alguna vez en reserva había jugado con Gattoni? Sí, jugamos una vez en contra juntos. ¿Y sin problema? No, no, no hubo ningún problema, nunca. Ajá. Porque el chico se va directamente, o sea, golpea y se va a ubicar en la posición, no es que se queda preocupado pidiendo disculpas, por ahí no pensó que era tan grave. ¿Después te buscó cuando terminó el partido? Sí, sí, cuando terminó el partido vino a pedirme disculpas y después me mandó un mensaje. Bueno, bueno, porque parece un buen chico, pero bueno, en ese momento fue demasiado fuerte y al bulto, lejos de la pelota. Sí, sí, creo que son cosas que quedan en la cancha y pueden pasar. Bueno, ¿y ahora qué tenés que hacer? ¿Cómo viene la recuperación? Y nada, ya desde el sábado a la tarde estuve con la bota, después, bueno, nada, el viernes, sí, el viernes a la noche estuve con la bota después del partido. El sábado estuve después del impacto, estaba muy asustado el sábado, la verdad. El domingo me hicieron unos estudios de lo que eran todos los ligamentos del tobillo. Me mandó el médico del club a hacerme una ecografía de partes blandas. Y nada, por suerte no salió que tenía ningún ligamento roto, que era el miedo, porque ahí sí me iban a tener que operar. Y nada, por suerte eso no salió en la ecografía. Y ahora estoy con kinesiología. Arranqué el domingo, después de que me hayan dicho eso, que no tenía nada, arrancamos a entrenar más fuerte con el tema de la recuperación. Y nada, estoy hace tres días ya con kinesiología y yo supongo que me va a llevar un par de días más y ya voy a poder entrenar normal. Bueno, mejor así, mejor así. Matías, ¿lo liberamos a Toto o tenés una más? Sí, dos cortitas le hago a Toto. La primera, si le sorprendió esto de ser suplente, porque creo que fue el mejor del semestre. Y sobre todo con Ceará y en el arranque del torneo uno lo ve en el banco de suplentes. Si él lo toma esto por sorpresa y si Domínguez le dijo algo en relación a esto. Y la segunda, si me puede explicar un poquito el festejo de los goles que viene haciendo y bastante. Ahí con Venegas, que muestra una L, a ver qué es lo que hace en el festejo del gol. Sí, la verdad que uno siempre quiere jugar y más de arranque. En mi caso personal siempre quiero jugar de arranque. Pero bueno, nada, tiene que aportar del lado que le toca. Es una carrera profesional, hay que apoyar al grupo de donde toque, ya sea adentro o ingresando del banco. Si se ingresa del banco hay que intentar dar soluciones. Pero bueno, nada, obvio que uno siempre quiere jugar. Pero con el técnico no hablé respecto a eso, pero tampoco creo que quizás sea tan necesario que me dé explicaciones. Así que nada, habrá que ganarse el lugar de vuelta. Y respecto a los festejos, la L es un festejo que tengo con mis amigos, que tenemos un grupo. Y después, nada, con el tanque son festejos que buscamos en la semana y decíamos que íbamos a hacer tal festejo. Y por suerte pudimos hacer los goles y los festejamos así. Toto, gracias, ¿eh? Pronta recuperación. Muchas gracias. Chao, viejo. Chao.